y la inclusión en los currículos educativos de todos los niveles sobre lo que es la memoria, el reconocimiento de la memoria, el reconocimiento al final de lo que es un poco la voz de lo que como sociedad hemos vivido, el relato colectivo que tenemos. En materia de verdad hemos hecho mucho hincapié en esta idea, el hecho de que la verdad al final, o el derecho a la verdad, lo que viene a ser es el como sociedad reconocer lo que ocurrió en el pasado, afrontarlo y tomar las medidas oportunas para evitar que vuelva a producirse, para evitar que vuelva a ocurrir. Hay una frase muy coloquial que todos conocemos, pero creo que viene muy a colación en estos temas, que es que el que no conoce su pasado está condenado a repetir los mismos errores. Pues precisamente ahí es donde actúa el derecho a la verdad, esta dimensión de la verdad. Oye, como sociedad tenemos que conocer qué es lo que pasó y cómo pasó y debemos afrontarlo, porque forma parte de nuestra historia. Forma parte de nuestra historia y además es una etapa que hemos querido dejar atrás, pero dejar atrás no significa poner un muro y no verla, no, significa conocerla para evitar que vuelvan a repetirse todas esas violaciones de derechos humanos, todas esas situaciones de injusticia. ¡Gracias! ¡Gracias!